Este video te voy a enseñar a hacer revuelto de zapallito. Es una receta muy fácil de realizar, con pocos ingredientes y además riquísima. Vamos a necesitar 6 zapallitos, 1 cuarto de morrón, 2 cebollas, 4 huevos, ponemos una sartén al fuego y le colocamos aceite. Vamos a agregar la cebolla previamente cortada en plumas. Yo elegí este corte porque me parece que facilita la hora de comer, pero ustedes hagan el corte que prefieran. Mientras continúo con esta receta, te voy a invitar a que te suscribas al canal. Lo puedes hacer de manera muy fácil tocando el logo que está abajo a la derecha. Va a aparecer la opción de suscribirte, ahí mismo te puedes suscribir. Revolvemos para que la cebolla se cocine bien pareja. Cuando notamos que la cebolla comenzó a estar un poco brillosa, es el momento de agregar el morrón cortado en tiritas. Mezclá bien la cebolla con el morrón y ahora sí, cuídalo para que no se te queme. Cuando la cebolla y el morrón estén listos, lo vamos a retirar colocándolo en un bol y lo vamos a reservar. Con el sartén sin lavar, porque va a mantener el gustito de la cebolla y el morrón, vamos a colocar un chorrito de aceite y enseguida colocar el zapallito cortado en cubitos. Me gusta cocinarlos aparte porque el zapallito tiene un gran contenido de agua y muchas veces cuando se fríe todo junto con la cebolla y el morrón, genera demasiado líquido. Y cocinándolos de esta manera aparte, el líquido se consume en la cocción y el zapallito queda bien doradito. Es hora de salar el zapallito. Una vez que el zapallito esté dorado, lo vamos a retirar junto con la cebolla y el morrón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí me gusta realizarlo por tandas porque queda bien seco y doradito. Cuando ya tenemos todo el zapallito cocido, vamos a vertir todos los vegetales en la sartén. Revolvemos para que quede todo bien mezclado. Y vamos a colocar los huevos previamente batidos y también salados en la preparación. Bajamos el fuego y mezclamos la preparación. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vemos que al huevo le falta poquito para estar cocido, ahí apagamos el fuego. Esto se hace para que el huevo no quede seco. Se terminará de cocinar con el mismo calor de la preparación. Acá les dejo el plato terminado. Es una receta súper fácil de hacer y muy rica. Si te gustó esta receta, regálame un like y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver hasta acá.